Herramienta ACCP de Análisis de Conflictos. Resumen. No hay mediación sin análisis, pues es imposible resolver un conflicto sin comprenderlo. Las mediaciones se dan con parámetros de conflicto complejos y variables que exigen un estudio detallado y dinámico. Aquí es donde entra la herramienta ACCP de Análisis de Conflictos. El principio básico de este modelo es fijar cuatro grupos de información, actores, contenido, contexto y proceso. Después se examinan para diseñar un proceso de mediación. Es un marco de análisis sencillo y ordenado que se adapta a medida que progresan y cambian el conflicto y la mediación. Al exponer los hechos, el marco ACCP ayuda a no omitir nada, permitiendo a la vez una flexibilidad constante. Es participativo, pues recopila el conocimiento colectivo y da cabida a gran variedad de puntos de vista subjetivos. El sistema puede usarse cuando y donde se desee, con o sin ordenador, de manera individual o colectiva. Los requisitos mínimos son papel, bolígrafo y sitio suficiente para exponerlo todo. Con ayuda del marco ACCP, podrá crear el esquema de un conflicto complejo, proporcionando tanto una visión global completa como una estructura que permite entrar en detalles. Es muy práctico para trazar el camino hacia los objetivos deseados en un conflicto y para colocar en buena disposición a mediadores y negociadores. Si quieres saber más sobre el uso de la herramienta ACCP, contacte con Estudios Avanzados del Programa de Mediación para la Paz, ETH, en los siguientes enlaces.